No te vayas Todavía no se acaba esta pasión Aún hay tiempo de poner el corazón Y la noche quiere más Despertar tu cuerpo más Recorrer cada rincón de tu ansiedad No te vayas Que la luna se ha empeñado en ver el sol Le ha pedido unos minutos de ilusión Y mi cuerpo quiere más Mi razón me pide más Y un torrente corre por mis venas Sé que estoy atada a tu volcán Sintiendo la explosión Enredada a tu cuerpo Submergida en tu interior Atada a tu volcán Viviendo de este amor Rogando que la noche no termine Y aún así no quiero llegar al final Pues todavía tengo ganas Para más No te vayas No me dejes tan sedienta a tu calor Déjame volcar en ti Todo este amor Todo este amor Mi piel se enciende más Mis palabras vibran más Vuelve a navegar dentro de mí Porque yo estoy Atada a tu volcán Sintiendo la explosión Enredada a tu corazón Submergida en tu interior Atada a tu volcán Viviendo de este amor Rogando que la noche no termine Y aún así no quiero llegar al final Pues todavía tengo ganas Todavía tengo ganas Todavía tengo ganas Intentaré algún modo Que no me aferre a todo No puedo estar viviendo sola Sin tu amor Todavía tengo ganas Todavía tengo ganas Y aún así no quiero llegar al final Pues todavía tengo ganas Para más Todavía tengo ganas 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 Gracias.